Pasado viernes 28 de abril en San Carlos Sur realizamos la primer subasta oficial en la localidad. Teníamos vehículos, motos que estaban retenidas por infracción de hacía ya varios años. Se hizo todo el procedimiento correspondiente y estaban en condiciones de subastarse. Lo mismo que farolas que teníamos del alumbrado público, recordando que cambiamos más de 300 luminarias LED, casi 350 luminarias LED en todo el pueblo para optimizar el alumbrado público. Y que contemos con luminarias de 150 watts de potencia y mejorar ese servicio a la comunidad con una inversión que hoy estamos hablando casi los 9 millones de pesos. Que siempre repito, no es menor para una localidad como la nuestra, pequeña, que los recursos son pocos también. Y que estas inversiones se piensan siempre en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y porque también era una demanda puntual que nos la venían planteando. Habiendo hecho esto, estaban las farolas también que fuimos cambiando. Y para que no quede como un residuo, decidimos también subastarla. Con lo recaudado en la subasta, la decisión era, bueno, ¿qué hacemos con ese dinero? Si lo usamos para gastos de la comuna o le damos otro destino. Entonces, analizando con la comisión comunal, que era el destino que podíamos darle, pensamos que tenga una función social. Y estamos en un contacto permanente con todas las instituciones, eso es cierto. Sabemos que cada una trabaja arduamente para llevar adelante sus actividades. Y también tenemos un vínculo también muy directo con el Club Deportivo Unión Progresista. Desde siempre, sabemos cómo trabaja el club, la comisión directiva, pero también sabemos cómo trabajan cada una de las disciplinas. La dedicación, el esfuerzo, el empeño que le ponen los miembros de las subcomisiones, quienes desarrollan las disciplinas. Y los familiares de los niños que desarrollan esas disciplinas para poder llevarlas adelante. Entonces, tomamos la decisión de que lo que se había recaudado se distribuya entre las siete subcomisiones que tiene el Club Deportivo Unión Progresista. Y estamos hablando de casi un millón de pesos que se distribuyó entre estas distintas disciplinas. Como te digo, conociendo que cada una de ellas tiene distintas demandas, ya sea en indumentaria, en obras a realizar, en eventos puntuales que tienen que llevar a cabo. Entonces, se le otorga este aporte para que cada una de ellas pueda destinarlo a la necesidad puntual que tengan en este momento. Bien. Florencia, con el tema, volviendo a la subasta, cuando se hace este tipo de cosas con respecto a las motos, por ejemplo. ¿Eso se entrega con sus papeles, luego a la persona que las compra? Para que expliques un poquito cómo es la mecánica. Sí, por supuesto. La verdad que es un proceso bastante engorroso. Es muy burocrático. Se trabaja también con Buenos Aires, con el registro de Buenos Aires, porque, bueno, nos tiene que dar como el ok para poder subastar esa moto. Se trabajó también mucho con el registro del automotor acá de la localidad de San Carlos Centro, la cual le agradecemos porque nos han también asesorado bastante en ese sentido. Y sí, se otorgan ya con los papeles para que la persona lo pueda ya inscribir a su nombre. ¿Cuántas motos había? ¿Tenés idea más o menos? Sí, había unas 11 motos más o menos. Ah, bastante. Bien, bien. Sí, 11 motos y unas 200 o un poco más de farolas, porque, bueno, se tuvieron que seleccionar las que se podían subir y no. Sí, porque recordemos esto se realiza mucho en el ámbito público porque, si bien uno las cambia por un tema también de consumo, en la calle se utilizan mucho más. Esas que se sacan esas farolas sirven. A lo mejor hay muchos que en galpones o en tinglados tienen este tipo de iluminación y cuando es una o dos no afecta tanto en lo que es el consumo, como por ahí en el ámbito público. Pero es bueno, es algo que se suele hacer, aparte, como decís, para que no quede como un recibo luego de la comuna. Totalmente. Es más, algunas que eran como las más nuevas, nos las guardamos porque la idea es que si alguna institución la necesita para poner en su predio, en su lugar, nos la piden y se las entregamos también. Así que, bueno, el objetivo es que algunas nos las quedamos por ese motivo. Pero bueno, si bien este aporte fue específicamente para el club, contar que estamos en un vínculo permanente y un diálogo permanente con todas las instituciones de la localidad, sabiendo qué es lo que necesitan y en lo que están trabajando. Estuvimos presentes en el tiro federal con el último torneo que realizaron, con la biblioteca que pudieron participar también de la feria del libro. Y ahí la comuna también estuvo apoyando para que pueda realizarse este viaje y que puedan tener más ejemplares y que pueda seguir trabajando como lo están haciendo. Con el club de leones, con el tema de la colecta de tapitas y así con cada una de las instituciones poder ir sabiendo, conociendo qué es lo que va necesitando. Y en la medida de las posibilidades y en lo que tenemos a nuestro alcance, siempre estar a disposición para que estas instituciones, que creo que son el sostén de una comunidad y son espacios de contención también de la sociedad puedan seguir funcionando, que después de la pandemia costó mucho arrancar nuevamente. Bueno, siguiendo con estas buenas noticias, mañana llega la unidad móvil de ANSES a San Carlos Sur. Sí, mañana a partir de las 8 de la mañana va a estar funcionando en el espacio de educación y capacitación comunal en calle San Martín, donde era el sindicato de obreros cerveceros, va a estar la oficina de ANSES, que es una gestión que se consiguió a través del senador Rubén Pirola, al cual le aprovecho la oportunidad para agradecerle también esta oportunidad, que la oficina de ANSES esté en San Carlos Sur y que la gente tenga este acceso directo a un servicio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es por orden de llegada, tiene prioridad la gente de San Carlos Sur, pero puede acercarse también de la zona si tienen alguna consulta o alguna duda respecto de las prestaciones que brinda este organismo. Y siempre le digo que todos los que se acerquen traten de llevar la documentación que, si es que tienen, que se refiera a ese trámite que están consultando para que sea mejor, digamos, o tengan una respuesta más certera de la consulta. Entonces, recordamos, mañana a partir de las 8, es por orden de llegada, es en el espacio de formación y capacitación para aquellos que nos ubican, es allí por calle San Martín, y es un lugar que de a poquito va cobrando vida, este espacio, Flor, porque si bien ustedes siempre han ido realizando actividades, también con la atención de la Defensoría del Pueblo, con este tipo de servicios que se pueden acercar a la gente, a veces no se toma dimensión de lo importante que es traer las cosas a la localidad, porque no todos tienen la posibilidad de viajar, no todos tienen auto, no todos pueden tomar a lo mejor un colectivo por cuestiones de salud, y está bueno que se puedan traer estas cosas, como también, en su momento, el curso de Timonel, en algún otro momento fue la revisión técnica vehicular. ¿Está esa voluntad por parte de ustedes de poder acercarle al vecino a estos servicios? Sí, totalmente. Es lo que dijimos también cuando inauguramos la Oficina de la Defensoría del Pueblo, el hecho de buscar y llevar adelante distintas acciones que posibiliten o acerquen al ciudadano la prestación de servicio, la consulta que a veces tienen que trasladarse o a Esperanza, o a Santa Fe, o a Galvez, entonces poder realizarlo en su localidad. A través, bueno, uno gestiona, digamos, esto, que mañana esté la Oficina de ANSES, que en su momento se haya podido hacer la revisión técnica. El curso de Timonel, que se realiza periódicamente en San Carlos Sur, entonces, bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando también.